¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos nuevos iconos en la sección de SBCs y en este video voy a hablar de Carles Puyol. Un icono que ya había sacado mi cuenta principal en algún icono asegurado. Lo he probado ya bastantes partidos, nueve partidos para ser exactos, así que ya tengo buenas impresiones del jugador. No se preocupen que también se van a probar a George Bestia y a Gianfranco Zola. Los videos van a estar disponibles más tarde. ¿Qué nos ofrece este Carles Puyol? Tenemos unos 78 de estatura que ya hemos visto con jugadores como Kutsa que no es una estatura que necesariamente condicione demasiado al jugador si se comporta bien físicamente. Workweights, medio en ofensivo, elevado en defensivo para este Puyol. Tres estrellas de pierna débil, dos estrellas de filigranas que es un combo normal en un defensa central. Y estadísticamente este Puyol obviamente tiene detalles y por eso es que es un jugador que no se considera top o meta partiendo con ese 72 de ritmo. 70 de aceleración y 73 de velocidad de sprint para este Carles Puyol. Les puedo decir que no es un detalle tan importante con este jugador o no es el detalle más flojo que tiene este Puyol. En el pase tenemos 73 de pase corto y 71 de pase largo. Y en el regate tenemos un combo de 90 de reacciones y 87 de compostura muy pero muy top. Donde es bastante flojo este Puyol es en el regate. 49 de regates y un combo de 53 de agilidad y 58 de balance. Vamos a ver qué tanto afecta con este jugador. Y por último donde es más top este Puyol y uno de los centrales más top del juego es en lo defensivo y en lo físico. Prácticamente perfecto en todo lo defensivo. 94 de intercepciones y en llegada 92 altísimo de posicionamiento defensivo. Y en lo físico tenemos un combo asqueroso de 92 de fuerza con 91 de agresividad. 88 muy alto de salto y un 89 de stamina también bastante destacado para un central. Por último hablando de los rasgos para este Carles Puyol tenemos liderazgo, cabezazo potente y jugador de equipo. Pero bueno gente sin nada más que decir vamos a ver si este Carles Puyol mediano de 90 es un SBC que valga la pena hacer por 130 mil, 160 mil monedas. Sobre todo para plantillas temáticas si eres fan de Barcelona, España, etc. O si es un jugador que es mejor dejar pasar por los detalles que tiene. Y bueno gente, ¿qué opino de este Carles Puyol icono medio de 90? ¿Por qué está esta review tan rápido? Porque los que me conozcan de Twitch saben que Puyol mediano me tocó en un icono asegurado hace unas semanas cuando vi que estaba filtrado esta versión de Puyol dije me voy a adelantar, lo voy a probar en Food Champions y vamos a ver qué tal se comporta el jugador. A Puyol lo he usado 9 partidos. Aquí ya tengo una base muy buena de lo que representa Puyol de en qué es bueno, en qué no es tan bueno. Y voy a empezar diciendo que es un central usable. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada hicimos rango 1 en Food Champions, lo hicimos en Play 4. Pero gente, si no fuera usable este Puyol no hubiera hecho rango 1 de ninguna manera. Van a ver muchos clips donde este Puyol está contra jugadores como Kylian Mbappé. No es un jugador rápido, es un defensa que tiene detalles y fuertes, detalles fuertes con este Puyol. Pero no diría que es un paquetazo o que es un central 100% inutilizable. Quiero empezar diciendo eso porque hay cosas en las que obviamente puede ser de los mejores del juego y otras cosas deflojea bastante. Vamos a ir apartado por apartado con este Carles Puyol. Apartado número 1, el ritmo. El ritmo no es bueno, obviamente, pero no me parece la peor contra de este Puyol. Me parece que es un ritmo que responde mejor de lo que uno puede esperar en triangulazos, sin decir que sea bueno. No quiero que empiecen a decir que estoy diciendo que el ritmo de este Puyol es bueno. Pero responde bien hasta en situaciones de carrera mediana, carrera larga, sin decir que sea bueno el ritmo. Me parece usable, es un ritmo usable para este Puyol. No me representó tanto problema, al menos en Play 4. Vean ahí cómo recupera bien posición. Pero bueno, yo creo que es obvio lo del ritmo, gente. Yo creo que aquí los que entran a la review y esperan que yo les diga que este Puyol es meta, pues hay algo mal en casa ahí, pero no me parece lento, 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 tortuga inutilizable este Carles Puyol. Obviamente, sin que sea muy bueno el ritmo. Apartado número 2, donde ahí sí me aparece el mayor detalle de este Puyol, curiosamente, es el regate. Sobre todo con el balón. Es un jugador que en la salida es peligroso, este Puyol. Sí perdí varios balones, sí perdí más de un balón con este Puyol en la salida. Sin el balón la movilidad me parece decente, sin que sea buena. Pero con el balón, yo lo que te sugeriría con este Puyol en caso de que lo hagas es que rápido te deshagas del balón y hagas un pase sencillo, porque tarda un poquito en girarse, tarda un poquito en hacer los pases este jugador. Para mí es el mayor detalle de este Puyol, ni siquiera lo es tanto el ritmo. La salida de balón también se podría decir que es un poco floja. Sobre todo porque el drible te limita mucho a la hora de salir con el balón y tienes que estar haciendo pases rápidos. Y sí fallé más de un pase con este Puyol. No es la peor salida que he probado en un central. Me parece peor la de Coulibaly en su versión de oro cuando la probé. Pero tampoco me parece una salida de balón buena para este Carles Puyol. Son los dos principales detalles que tiene este jugador. Ni siquiera el ritmo se me hizo tan malo. La verdad es que el ritmo me parece usable. Es un central usable. Ya lo dije al principio del video. No es un central que sea inutilizable al 100%. Donde es muy tope este Puyol es en lo defensivo y en lo físico. Obviamente es un jugador que no te va a perder duelos físicos. Definitivamente este Puyol impone muchísimo físicamente a pesar de que no es el más alto. Duelo físico que dispute este Puyol. Duelo físico que va a ganar en la gran mayoría de casos. Y también en lo defensivo es muy top. Muy buenas intercepciones. Muy buenos autoblocks. Muy buenas animaciones defensivas. Esos jugadores que si estás tantito cerca del balón automáticamente inicia la animación. Y es como si tuviera un imán en el pie. Tipo Van Dijk. Van Dijk es otra defensa que tiene esa característica de que tantito cerca que estés de la jugada. Quita balón de manera automática porque inicia esa animación. Así me parece que es este Puyol en lo defensivo. Es muy bueno defensivamente. Aquí lo que me gusta mucho de Puyol y de los iconos que salieron. También hablando de Best y de Gianfranco Sola. Pero sobre todo en Puyol es donde se nota mucho. Es el hecho de que puedas utilizar rojitos en vez de Ifs. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este Puyol cuesta 160 mil monedas sin rojos. Pero con rojitos cuesta 130 mil monedas. Te ahorras 35 mil monedas más o menos con este Puyol. Que si es como un 22-23% del precio total del jugador. Está muy bien. Si utilizas rojos este Puyol te puede salir en aproximadamente 130 mil monedas. ¿Es un central que yo compraría si quieres el mayor calidad precio? No. Obviamente no. Si puedes irte por un Kimpembe que cuesta 10k. Pues va a ser mejor que este Puyol. Obviamente. Y va a ser más meta. Pero si eres fan de Puyol. Si eres fan del Barcelona. Eres español. Te gusta este jugador. Te gusta armar plantillas dinámicas. Temáticas, perdón. Te gusta armar plantillas de España, del Barça, lo que sea. La verdad es que es un central que es muy usable. Y es muy top también en lo físico y en lo defensivo. Lástima obviamente que el ritmo no es tan alto. Y sobre todo la movilidad de la serie de balón. Pero si es un central usable. Si eres fan de Puyol es muy, muy crafteable. Y por eso mismo no me parece un mal SBC sin que sea obviamente obligatorio. No es un jugador meta, gente. No es meta. Pero si es utilizable. Y la verdad es que con rojos el precio es bastante atractivo. A mí, yo la verdad disfruté hasta cierto punto usar este Puyol. Es muy usable. Sin que sea un central top. Y bueno gente, ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Carles Puyol mediano de 90? Me parece un central usable. No es un central malo. Definitivamente no. Lo dije en la parte de los clips. Lo vuelvo a decir ahorita. Si fuera un central malo ni de chiste. Hubiera hecho el rango 1 que se hizo la semana pasada. Sobre todo con los Mbappés, con los Neymars que estaban enfrentando a este Puyol. Hubiera perdido mínimo uno o dos partidos con este jugador. Si de verdad fuera malo, malo, malo. Creo que es un jugador que los detalles que tiene malos están muy marcados. Muy, muy, muy marcados. Y eso que ni siquiera estoy hablando del ritmo. A mí el ritmo me parece usable. No voy a decir decente. Me parece un ritmo muy usable. Yo estoy hablando principalmente de la movilidad con el balón y de la salida de balón. Sí me parece un jugador que está muy limitado en esos dos sentidos. Pero hablando del ritmo y obviamente hablando de lo defensivo. Es un central muy usable. No es tan lento como uno puede imaginarse. Y defensa físicamente es una locura. Obviamente es muy, muy tope en esos dos sentidos. Y yo creo que aquí ninguno tiene duda de eso. Por eso es que le pongo esa categoría de Euro 1 con el rendimiento de 89. Ahora, si nos pasamos al calidad-precio, aquí es donde este Puyol se puede caer para varios. Lo dije en la parte de los clips y lo vuelvo a decir ahorita. Si tú entraste a este video esperando que yo dijera que Puyol es top o meta. Probablemente va a salir muy decepcionado. Porque obviamente no es un central que sea top o meta. Pero es un central muy usable. Es un central que para ser un icono del estatus de Puyol me parece muy crafteable. No es caro. 130.000 monedas se utilizan rojitos inservibles. Está muy bien para este Carles Puyol. Por eso le pongo el calidad-precio de 79. No porque sea un central meta o top. No lo es. Ya lo dije en la parte de los clips. Si quieres absolutamente el mejor calidad-precio en un central o lo más meta posible. Cómprate a Kimpembe. Cuesta menos de 10k. Pero si lo que buscas es cumplir ese sueño o esas ganas de tener un Puyol en tu equipo temático. Lo que sea. No me parece nada malo el precio de 130.000 monedas. Por eso le pongo ese calidad-precio de 79. Hablando de los apartados individuales de este Carles Puyol. Están viendo bien. El ritmo me parece un 8. Realmente no es un jugador que me haya hecho sufrir mucho en el ritmo en los 9 partidos que lo probé. Que lo probé 6 en FUT Champions. Que de todos los clips que vieron fueron de esos 6 partidos. Y lo había probado otros 3 partidos antes. No me acuerdo por qué lo probé. Pero el chiste es que lo probé. Y el ritmo no es algo que me haya parecido malo, malo, malo. Tampoco es bueno. Pero me parece un 8 para este Puyol. No está mal con el estilo de química de sombra. Donde sí me parece malo es en el drible. Con el balón sobre todo. Se siente lento. Se siente pesado con el balón. Cuidado con este Puyol. Cuando recuperes balón. Luego, luego trata de mandar el balón a las bandas. O dar un pase seguro. Porque si juegas de más con el balón. Muy probablemente te lo van a quitar con este Puyol. Y la salida de balón también me parece el segundo punto débil de este Carles Puyol. Hablando de puntos débiles fuertes con este jugador. Es una salida de balón que, a ver, no es la peor que he probado. Pero tampoco me parece decente. Tampoco me parece buena. Cuidado con la salida de balón de este Puyol. Por último, defensiva y físicamente hay 110 sin problema en ambos apartados. Sobre todo en esta categoría de Oro 1. No pierdes duelos físicos con este Puyol. Ya sea por arriba. Ya sea por abajo. Si estás cerca del balón. O si estás en un cuerpo a cuerpo con algún delantero. Te lo vas a llevar 100%. Y defensivamente, ¿qué les puedo decir? Que ustedes no puedan asumir. Es un jugador que tiene muy buenas animaciones. Muy buenas intercepciones. Y lo que me gusta mucho de este Puyol. Es que es ese tipo de jugadores que cuando estás cerca del balón. Automáticamente inicia la animación defensiva. Y se queda con el balón en la gran mayoría de situaciones. La mejor manera de describir a este Carles Puyol mediano de 90. Es que es un icono muy usable. ¿Es destacado? ¿Es top? ¿Es meta? No, obviamente no. No es top, no es destacado y no es meta. Los detalles que tiene este Puyol. Sobre todo el detalle del drible, la movilidad y la salida de balón. Están muy marcados. Pero el ritmo no es tan malo como uno puede llegar a pensar. No es bueno, pero no es malo. Y es un defensa que no es nada caro. Es muy crafteable por 130 mil monedas. ¿Calead-precio es la mejor opción? No. ¿Calead-precio obviamente jugadores como Kimpembe o como Kutza son mejores opciones? Pero si eres fan de Puyol. ¿Quieres armar una plantilla temática del Barcelona, España o lo que sea? Es un jugador que es muy crafteable. Y que en ese caso puedo recomendar hacer. Porque es más que usable en mi opinión. Si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que suba en este canal. Gente, hoy sacaron a George Best y a Gianfranco Sola. El primero siendo un SBC que me parece muy atractivo. Siendo un jugador muy muy top desde la banda. Obviamente se van a aprobar. Se van a sacar ambas reviews de ser posibles. Así que activen esa campanita para que no se pierdan esos videos. Y también les recuerdo que hago directos todos los días a través de Twitch a la Asociación de la Tardora México. Los invito a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis redes sociales al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Pero el video dice todo y nos vemos en el próximo video.